que tal gente aquí estamos en una nueva serie que se titula nada más que new super mario bros u para cuatro jugadores aquí lo vamos a acabar en el canal yo ya pasé este juego hace un tiempo pero le vamos a dar una rejugabilidad justamente para que ustedes nos vean cómo terminamos el juego ya está creo pasado al 100% con todas las monedas así que no nos vamos a fijar mucho en completar esa esos coleccionales sino más bien en pasar el juego y que dan los distintos levels que trae este título que a pesar de que es viejo es uno de los más recomendados para wii u y también te viene con el bundle muy bien pues en el equipo tenemos a luigi toad y toad azul que vienen a ser miembros de la paliza lan tv luigi es gerson toda la bienvenida el hongo amarillo es wilson bienvenido y el último el hongo maldito es guatari no le decimos el hongo maldito porque cuando acabamos el juego por primera vez fue el que más valió harta loco y quedó malditos no importaba el jugador el primer mundo se titula pradera bellotera 1 vamos a darle entonces y a ver tratemos de pasarlo lo más pronto que podamos no sé mira como te coges maldito sea una regla que si les iba a decir antes de que avance ya saben que jugar no concha con besa tan coche corren y el salto del otro como se hace allá con el de arriba y para los que tienen windows tienen que agitarlo haya un tercer salto ya este algo más que iba a decir cuando se mueran no vayan a estar usando la burbuja sino que de una buena porque ya tenemos suficiente vida como para pasar ahorita el juego así fue como terminó la vez pasada yo quedé con el mayor tope de vidas con 88 maldito sea hongo porque te me llevas el power up este mande de guatari ya que ya estaba con el traje loco y por lo que miras a llevar el morir justamente por por eso para hacerles malilla haces cabrear guatario empiezas y ni bien empiezas así lo tenías ahí cogiste dos aquí no se esperan y me parece dentro de la gente y como bolita No te preocupes, no te preocupes que a ti ya Vamos, que a este sitio bastante pobre Vamos, las monedas rojas ¿Va falta una? Bueno, se va el tiempo ¿Qué basura eres? No, no, vos Paquitos, yo soy Vamos, avancen rápido Como les dije, no quiero demorar tampoco mucho En este mundo, como no son facilitos Y hasta me morí por Banca Mentoring No es necesario entrar por ahí, loco Ahora simplemente los Mira esa mierda ¿Cómo te moriste, Wilson? Me tocaron, pues Habla bien ¿No te moriste? Yo fui el único que perdí la maldita ardilla Porque no se queda planeando, no entiendo Si, tampoco se queda planeando Pero muévete, maldita sea No me empiezo Esa me va a dar Mantén el cruzado bueno Para que regrese Este maldito vengo maldito, vas a ver que va a valer harta más después Si te das cuenta Si te das cuenta Tiene menos vida porque justamente así acabó el juego el man Con... con valeverguismo No, pero acuérdate que acabó con mucho menos Así que cuando nos pusimos a guardar el mundo de la estrella Bueno, nos pusimos a recolectar los que nos tenían pendientes Ahí cogimos bien, porque dices aún que estaba como en treinta y pico, loco ¿Ves? Bueno, esperemos pasar este... Me quedó una flor, no sé si alguien la quiere Vale, paso Como siempre el mundo 2 es un mundo subterráneo, ¿no? Echa a tu madre Manita sea que salió ese man de la nada Echa a maldito Wilson ¡Que vete de mi camino! 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 A ver si aquí también sacan nuevas ideas Gerson Para nuevos mundos de... De Mario Mario... ¡Maldito! ¡Mira la huevada que haces Wattari! ¡Casi me muero! ¡Ajá! 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 ¡No! ¡Yo quería esta pulguería! ¡No! ¡Ajá! Se avanza que a todos tienen flor ¡Ajá! ¡Maldita sea! Que se meten por debajo Es que tienen que sincronizarse Es que, loco Para sincronizar, hubo un mundo que haga full sincronización de un equipo Nos llamamos como 2 horas, pues Es el equipo exacto, esa es la verdad Pero lo logramos, loco Y eso es porque nos tuve que ponerlo Eso... Así, loco En pila, en pila Pero mira por ahí, pues ¿Por qué te ahuevas, ah? ¿Qué carajo le pasa? Ahuevado, no me pasa Chuchu Chuchu Señor poli Avanza, ojo de mierda Si vas segundo, ¿para qué carajo te quedas ahí, Val? No, no, no Yo, sé que voy tercera y que espero que avance el segundo Ya se murió ese hongo Ya se murió ese hongo Ya se murió ese hongo Avanza, avanza, que no coge las monedas ¡Faja las monedas! 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 Sabía que ese monedas iba a morir... ¡Uy! ¡Maldita sea, Guatari! Casi me haces morir ahí con tu salto ¡Aguante! Ya Casi me haces morir tu también, Walzo No pasó nada, Noco Voy a esta maldita ¡Fijajajaja! ¡Faajajaja! ¡Faja para champagne! ¡Fajajajaja! ¡Fajaja de mierdaしました! Puede que yo como todos que les voy a morir Maldita sea L-cio ¡Catadra! Todo fue por culpa de Wesson que se puede una serie de su edad Me voy a pasar el pundaleco ya. Oye, ¿qué pasó? Ese man quiere... darte un anzaxo. Todo maestro es para ti. Una gavarenda para Watari. ¿A ti que te encanta el hongo, Watari? Como pueden observar en este episodio, ese hongo está maldito. ¿Viste cómo te moriste ahí? En el anterior también te moriste. Una vez que ya tienes los power-ups llenos... Tienes que llevar y que no. ¿Cuál te comiendas? ¿Cuáles son los power-ups? La estrellita, obviamente. Pero la estrellita se acaba el efecto. Llegamos al primer castillo. Porque esto no es más que un coleccionable. Tiene que dar algún ítem. Pues se nos toca el castillo pradera bellotera. Torre engranaje, dice ahí, ¿no? Ves, si me gusta. Ves, si me gusta. Tranquilo, tranquilo. Vaya. Ves, si me gusta. Ves. 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 ¡Ahhh, que asco! Si, si, listo. Puedes ponerse a la caña. Casi se mueve. Puedes ponerse a la caña. Ok. ¡Pero que para todos! ¡Cambio, sí, con su bioshi! Ya, ¿le díemos una altura? ¡Que asco con sastel! Puedes hacerle todo. ¡Eso! ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¡Eso es un medidor! ¿Para qué es? De lo que estás tragando. Después haces caca, creo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya comió ahora! ¡Por acá hay algo culto! ¡Eso no nos interesa! ¡Ya, como te dije! ¡Nosotros ya pasamos el mundo culto! ¡Ese fue el culto! ¡Ese se escuchó en su madre! ¡Mira! 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 ¡Insectos! ¡Corre Yoshi! ¡Corre, ya te quieres! ¡Mira! 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 si ves? si ves? no lo hice yo no lo hice yo no lo hice yo no lo hice yo ya perdieron unos yoshis caca yoshis caca ahi nacio y como se dieron cuenta completé el ciclo de las bolas ya como que no me dejaron pasar la bolas se echó todo el imperio en frente ahi hay unos yoshis loco ahi hay unos yoshis que para que chulo lo sacaste y no se tenía nadie esa es la pregunta porque asi es watari loco no hay nadie y lo sacas y para que entran aca? si tenemos el somnero ahi no esta para salir mas adelante ese era el trip si claro ese es el trip es mio es mio es mio puta madre maldito seas y el son de mierda entonces lo que es lo que mantienes no lo jopiamos que asco bro que asco que asco apuren si hagan el ritmo eso esta bien eso esta ponte aca hongo de mierda ya hongo de mierda ganeo una vida ok ese es el yoshi maldito yerson de mierda te pierdes tu yoshi para que me lo robas el mio y de paso lo perdí porque tu te metiste para el momento que estaba haciendo en combo como perdieron los yoshis loco si siguiente mundo pradera bellotera 5 la rebelion de las plantas pirañas que si huea rebelion la rebelion no? si la rebelion no? si la rebelion no hombre eso huea no! eso huea si 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 ahí abajo, tu me vincastes encima que es diferente que asco eso es muy grande yo nada más como lo paso por esa pira jodense que estoy feliz, jodense que muerto, jodes yo no lo peor que haces en el marco y los puntos aquí son tan partidos por si acaso a onda, que asco que hay en este punto ahi esta el maldito que se mete a esos caminos a ver metes para atrás ya estamos aquí dale no se puede a ver aguante culpa de watari que se mete ahí no nos salimos más adelante con un pasito salimos loco cuidao cuidao que carajo que paso? que madrita que paso? no clasteja no clasteja la madre pensé que habían matado a ese marica y se quedan ahí hueviando a fluir moscu eso lo hace solo voce no tiene favor de beis si yo estoy grande porque valieron piz a estos manes pues y ahí tengo que pelear con ese man para desbloquear el camino y aquí Ya, pues vayan los que tienen cloro ¡Ay, mi estrellita, loco! ¿Ves? Ya tenemos full, pero... Hay que botar ahorita esa estrella ¿Qué es esa va que es como billota, no es, no sé qué? Es una... una nueva juguerosa Mira, acá tenemos a Pradera Billotera 4 ¿Y cuál era la de acá? La de acá era la 5, me parece O sea, que teníamos que haber ido también... Aquí te daban dos opciones de camino Nosotros fuimos primero al mundo 5 Ah, aquí también está el camino de... De Yoshi Es una nueva montura, una nueva forma de usar a los Yoshi Bradera Billotera 4, el champiñón dice Agarra, 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 agarra Agarra, 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 agarra Ah, ya ¡Ay, mi puta dios, loco! ¿Qué es eso? Esta de ahí ¿Pero me agarra? ¿Pero me agarra tu control? ¿Pero me agarro? ¿Pero me agarro? ¿Pero me agarro? ¿Pero me agarro? Ahí te dicen, pues, ahí te dicen... En letras gigantes te dice hoy, no lo haces ¡Ah! ¡Toro! ¡Wilson! ¡No, no, no, no! ¡Ay, casi me maté! ¡Me va ese Wilson! ¿Por qué eres manco? ¡Ah, se me fue muy malo! ¡Wilson! ¿Qué? ¿Te vienes a mí? ¡No! Ya, 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 ya ¿Cómo lo perdieron, güey? Espero que no me mate, nomás ¡Aguante! ¡Ahí vamos! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡José de Wolfe! ¡No lo hice! ¡Chuckporn! ¡Chuckporn! ¡Chuckporn no había alnubre! ¡Wooow! ¡Que si muero! ¡Ve! ¡Chale, yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Uy! ¡Sí, es loco! ¡Cállese! Ese maldito Watari no disparó a sus vergas que están ahí, ¿eh? ¡No! ¡Mi Yoshi! ¡Ve acá! ¡No! ¡Mi Yoshi! Y otra vez te quitaste escogado, no, no. ¡Ese sí! ¡Mátate, infeliz! ¡Mátate! ¡Este quiero hacer, pero! ¡Este es su vida! ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Con una vida, las armas! ¡Aaah! 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 Bueno, yo, señor, ¿qué estás con Yoshi? ¡Monte esos manes! ¿Después matarte? ¡Pero solo lanzate, loco! ¿Qué tanto pierdes tiempo ahí con esos manes, güey? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Con una vida! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Que bacán! ¡Aaah! ¡Y no llegué a la vida! ¡Uuuu! ¡Echa tu madre! ¡Que no alcancé a llegar a esa shit! Pues también. Pásame el cable, Watari. ¡Qué porquería! No me di cuenta que ya habían llegado a la meta. Tienen complejo de Kirby. ¡Ah! ¡Sí! ¡Fuerense! ¡Fuerense! ¡Echa tu madre! ¡Yo quería esta mierda de item hoy! ¡Ah! 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 ¡Fuerense! ¡Icha tu madre! ¡Ya me fui, ya me fui! ¡Ya me fui! ¡Fuerense, Wad! ¡Mira, mira! ¡Si yéndolo luego un maldito! ¡Echa tu madre, maldita sea! ¡Nooo, maldita sea! ¡No, no, no! ¡Yo te llegó así feliz! ¡Esta huevada! ¡Esta huevada! Una vez más, todo depende de Joseph. Una vez más, que, Gerson Montiel, ¿y loco? ¡Y loco, ¿y mierda es huevada! ¡Que casi te hueres! ¡Si! a los voy a esperar aquí para que vean que soy dati ya tu madre, mira la huevada que hace y el sudo no te mueras, no te mueras, no te mueras muérete maldito, muérete maldito todo azul ya de mi cavidad que dao chucha la madre de los pantallas o sea nos mató todo esto yo no maté a nadie, si esa pantalla se mueve solita toda esa movida se mueve solita lo que yo estaba solo subido ahí en el péndulo arrecho arrecho, me cogí el líder castillo loco es castillo yo no hice nada yo solo salté y tu pasaste por ahí loco venga vengan pues para liberarlos liberate no mierda eso me vale mira esa huevada, bien bien oco bien bien infeliz métanse pues, porque no me buscan que huevada que asquerosa no matas sueltate que huevada yo no hice nada yo no quiero saltar pero búsquelo también al maldito con el botón que en los controles con el winmott y jacquillo loco se meten como insectos ahí a estorbar el paso si alguien se muere creo que damos así que ahí está como pueden ver el icónico enemigo que es uno de los hijos de bowser 8 7 son porque el 8 vamos a ver pues y bien se en grupos de 22 hacia la derecha puta madre pensé que ya se iba a ir largar para allá eso sí fue un fey loto y ahí sí te puedo decir que validar pero es que si no lo ha sido de moría yo ya le diste golpe final qué más quieres yo me quedé como adulto y ustedes como niños no fue yo si no es altísimo ya ya llévate crédito muy bien así finaliza entonces este episodio de new super mario bros todo el primer mapa le dimos una vuelta espero que lo hayan disfrutado aquí en el canal no nos vemos en una próxima entrega pues si hasta otra yo me despido con ustedes estuvo josep y gerson alguien también estuvo estuvo también guatayarín 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 en cebollado el guatayarín en cebollado el guatayarín en cebollado van a decir eso y wilson con nosotros y el poderoso wilson de wilson bank muy bien pues nos vemos en la próxima hasta otra brothers chau